¡Suscríbete! Acá dice que sos compositor, ¿eso es una realidad? ¿Hace mucho componés? Y sí, de los 13, más o menos, de ese año. Rosario ha dado grandes compositores. Tengo 21, 21 años. Buenísimo. ¿Y en qué estilo componés? ¿En qué estilo de que te gusta escribir? Sí, es una mezcla, es una fusión tipo de pop, rock, funk, folk, algo de folclore. ¿Tú con F? ¿Fan, folk, folclore? El estilo rosario no abarca el género que no sea con F. ¿Es el estilo rosarino? El estilo así de la trono. Fito con F. ¿Te identificás con la movida así rosarina, la más clásica, digamos? En Rosario bastante rock. Sí. Con tanto, con eso no tanto. Mis canciones son más tranqui. Más melódico. Más como Axel. Algunos puede ser, no sé, pero por ponerlo, encasillarlo en algo. Más o menos. Más o menos, sí. Y bueno, y entonces vas a cantar una canción. Yo hago cumbia también, que la gente no sabe. Tengo una banda alternativa que la gente no conoce, ojo. Para las festas. Underground. La gente no sabe. Y todo cumbia. Todos le ponemos un poquito de cumbia. Igual la música pop. Déjame destacar que la música pop es una poco de popular. Exacto. Y tiene la única posibilidad. Los Beatles eran pop y tomaban recursos del rock, de lo clásico, de todo. No sé si se acordaba de mi viejo cuando justificaba, cuando yo hacía discos que no eran tan folclóricos. Decían las notas, mi viejo, no, porque pop es de popular. Decía mi viejo. Es que es verdad. Es una poco de popular. No, está bien. Es cierto. El pop es hermoso por eso. Y es el más difícil de tocar, realmente, porque... Es una gran fusión. Es difícil. ¿Por qué te pensás que hay tantas bandas que tocan rolling en cada esquina y no Beatles, lógicamente? Porque es más fácil. ¿La religión realmente es del pop? ¿De dónde viene? Yo creo que es una poco de popular, ¿eh? Yo también. ¿De la popular? Igual nos tendríamos que... En mis estudios... Sí, vamos a investigar. Vamos a escucharlo ahí. Y después, mientras él canta, nosotros lo buscamos y... Por lo menos te sacamos un poco de tensión con estas charlas nuestras. Sí, la onda es que vos estés tranquilo. ¿Cómo se llama tu canción? Se llama Solo Estoy Creciendo. Eso es muy cierto. Vamos a escucharlo. Sí. Creo que ya perdimos la cuenta. Pero hoy nos hemos dado cuenta. Ceder es empezar a amar. Y amar es empezar a dar. Por eso yo te doy esto que soy. Escucha bien que aquí voy. Es que solo estoy creciendo y conociéndote un poco más. No mires lo que falta si me amas de verdad. Te pido, por favor, que confíes, mi amor. Pues yo te he prometido que te daré lo mejor. Vete, vuelve, grita y susurra. Apártate, pero no me sueltes. Soy vivo, trico, a tripolar. Y no es que quiera exagerar. Pero qué hermosa que estás. Aunque hoy te quiera mirar. Has elegido un loco corazón. Pero que te ama más que un montón. Es que solo estoy creciendo y conociéndote un poco más. No mires lo que falta si me amas de verdad. Te pido, por favor, que confíes, mi amor. Pues yo te he prometido que te daré lo mejor. Ya no huyas sin pelear. Y no vuelvas sin amar. Es que solo estoy creciendo y conociéndote un poco más. No mires lo que falta si me amas de verdad. Te pido, por favor, que confíes, mi amor. Pues yo te he prometido que te daré lo mejor. Sí. La canción tiene como cuatro finales, más o menos. Es bueno eso para el público. Son varias canciones en una canción. Lo que pasa es que es como medio un estribillo todo el tiempo. Sí, sí, sí. La verdad es que esa canción de quién es tuya. Está muy bien. Está bien, claro. Me hizo acordar a muchos artistas en uno. No sé. Y eso es lo que está bueno. ¿Viste? Cuando escuchás una canción ahí. Tres Mercoti. Exacto. La chica está como la francesa que también hace muchas cosas con la boca. Sí. Me parece que es esa, no sé. Sí, 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 sí. Pero a mí me gustó muchísimo lo que hizo este muchacho. Sí. Muy talentoso. A mí me gustó tanto vocalmente como... La guitarra también. Y también valoro la faceta compositiva. Está buenísimo. Me gustaron los recursos. Los recursos vocales que utilizabas me parece que tienen una modernidad que si bien ya se escucha hace unos años, me parece que está bueno usarlo. Por lo menos en Argentina no hay mucha gente que lo haga. No, es que está bueno cuando tomás muchas cosas que a uno le parece que esto me hace acordar a esto, esto me hace acordar a esto, pero todo en su conjunto. Sí, pero todo fluido. Yo también veía como una Julieta Venegas en español, en español digo, en varón, digo, y como muchas cositas. Sí, por otra parte... Pero también con su estilo propio, ¿eh? Estuvo muy suelto, como que... Muy tranquilo. Ni una gota de nervios. Lo disfrutaste mucho, digamos, ¿no? Como que esto es lo tuyo, digamos, ¿no? Y fue muy contagioso. Como disfrutaste de cantar acá y... Sí. Y eso se transmitió mucho. Aparte, la música hace otra cosa, perdón. Sí. Soy músico, digamos, me encantaría dedicarme a esto, si en algún momento puedo. Trabajo con mi padre. Vivi con tu familia. Vivi con... Sí. ¿En qué trabajas? Mi papá tiene un comercio, pero bueno, a las tardes, facultad de música y... ¿Con qué nos podría sobornar, por ejemplo, a mi padre? No, lo que vende tu papá, que nos pueda interesar. No, no. ¿Con qué descuento nos podemos beneficiar? No, hablemos, hablemos de... Me llamás pañalero y vende todas las cosas para bebés. Y bueno, la verdad es que no está mal, ¿eh? Bueno... Por ahí cuando... La verdad no viene bien, siempre. La verdad es que todavía no largo los pañales. Sí. No tengo edad para el pañal. Te aviso, fue más adelante. Sí, no, señor. ¿Esto sería un reggae? Esto es un reggae pop, ¿no? Sí. Algo así, sí. Exacto. Bueno. Medio como un pop. Bueno, yo los veo todos. Muy lindo. A ver, voy a preguntar uno por uno a ver qué les parece. Voy a comenzar por mi amigo Axel. Un azul clarísimo para mí. Ok. Celeste. Claro, si es azul claro. Está bien. Sole, por favor. Obviedades no. Obviedades no. A esta altura, obviedades no. Ok. Yo tengo muchas dudas. ¿Tenés muchas dudas? Muchas dudas con respecto al robo. Voy a hacer todo azul. Juliana Garza. Yo también azul y la verdad te agradezco por la performance porque lo disfruté muchísimo. Y valorable que caiga una canción propia también. Sí, muy valorable. Muy bien. Para mí por lo menos. Como ves, estamos todos muy contentos. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Gracias. Te felicito y te doy la bienvenida a Elegidos. Gracias, Nacho. Eres fuerte azul, Ignacio. Muy bien. Azul. Qué bárbaro. Muy lindo. Muy bien. Me gustó. El micrófono, no sé si lo boté por detrás. ¿Qué? Se me cayó. Cuidado. Se cayó, sí. Si lo tuve. ¿Lo tenés, Juli? Sí, tenía mezcla de muchas cosas. Jack Johnson. Era bueno. Agarrá, Sole. Está de este lado. Muy bien. No sé si lo puse. Tiene que explotar mucho. Tiene mucho para crecer. Casi ya le pongo el nombre al disco. Mirá. ¿Cómo se llama el disco? Nacho. Como Axel, pero Nacho. Nacho. Muy famoso en México. Nacho con queso se llama ahora. No sé si lo puse.